Bueno, pues algo muy importante para calentar, las caderas, los glúteos, considerados los músculos más importantes en el golf y para mí casi toda la vida, entonces para eso vamos a utilizar un foam roller, que si lo tenéis bien y si no, pues no hace falta utilizar el foam roller, de tal manera que nos vamos a colocar encima de él, nos vamos a sentar, vamos a cruzar la pierna y vamos a pasarnos un poquito el rulo por la zona del glúteo, bueno, un poquitillo por ahí, dale y tal, fenomenal, muy bien, después nos hemos soltado un poquitito la zona del glúteo, vamos a movilizar un poquitito lo que son las articulaciones de la cadera, vamos a dar un poquitito de movilidad, lo que es lubricarla, ya os comenté, calentar la articulación, calentar el músculo, muy bien, fenomenal, hacemos unas 10 repeticiones de cada lado y luego que ejercicio podemos utilizar o hacer para calentar bien la zona de la cadera, el glúteo y tal, pues el mejor ejercicio que hay es, y más sencillito una sentadilla, entonces nos colocamos, entonces podemos utilizar un palo, nos colocamos con las piernas un poquito abiertas, los pies un poquitito abiertos, perdón, separadas, las piernas separadas, los pies un poquitito abiertos, y aquí hacemos unas sentadillitas intentando sacar un poquito el picho de allá afuera, podemos hacer 10, 15, las que ves necesarias, muy bien, y así con estos 3 ejercicios hemos hecho un calentamiento perfecto para las caderas.